bendiciones mis amados familia de youtube les agradezco mucho sus comentarios les agradezco que le den like porque a través de sus like youtube comparte más el vídeo y les agradezco también por dejarme sus comentarios le quiero decir que leo todos los comentarios pero a veces se me hace muy difícil contestarlos todos porque a veces me quedaba muy tarde y ya cuando me ponía a orar pues me quedaba dormida entonces estoy buscando tiempos en el día para poderlos contestar y los que no conteste discúlpenme pero los leo todos este también quería decirles que el vídeo que el último que hice de discernimiento de espíritu por un error lo borré por eso si se les se borró como tres días pero ya lo pude recuperar y youtube ya me lo me lo restableció en el canal este también quería comentarles les voy a comentar una experiencia les voy a comentar una experiencia que tuve muy hermosa con el espíritu santo ya fue hace años pero es algo que casi a nadie le he contado pero como ya ya estoy en un momento en que en que dije que voy a platicar mis experiencias porque quiero que vean que yo soy una persona normal soy mamá soy abuela soy ama de casa este soy trabajo tengo mi trabajo este también entonces este quiero que vean que el espíritu santo se presenta en sus vidas simplemente buscándolo y haciéndolo real en su vida y tiene una forma tan maravillosa de interactuar con uno que yo a veces me sorprende porque porque es como es como una parte de mi familia no es parte de mi familia él y yo hablo mucho con él en el día aparte de mis tiempos de oración pero hablo mucho con él y siempre él se encarga de hacerme sentir que él está presente aunque yo también he pasado esos momentos que no lo escucho y eso me da mucha tristeza pasar periodos en que no lo escuche y sé que es un periodos porque él está haciendo algo está trabajando en mi vida está trabajando en mis oraciones porque él él también tiene tiene que acomodar muchas cosas cuando nosotros estamos orando por por ciertas situaciones él que tiene que trabajar también con corazones de otras personas este nada más que uno como humano se desespera y quisiera ver el cumplimiento de las promesas ya pero no es así es algo que yo he aprendido el cumplimiento de las promesas se van dando es un proceso es un proceso pero lo que uno nunca debe de dejar de creer que se van a cumplir pase lo que pase pase lo que pase lo que estés pasando esas promesas esas promesas nunca nunca se van a dejar de cumplir porque yo lo he vivido en mi vida y digo yo soy normal soy una mujer normal y yo sé que muchos de los que están viendo el video también son personas normales que llevan una vida normal que tienen su vida a día diaria que son padres de familia madres de familia o que son personas comunes y corrientes que simplemente simplemente buscan una mejor relación con Dios y te quiero hablar de un momento que me dio mucha risa pero pero me dio me dio una me dio una convicción de como Él está con nosotros y como escucha las oraciones el que no conteste una oración Dios tuya no quiere decir que no te escucha simplemente te escuchó pero eso que estabas pidiendo no te convenía o simplemente está tomando su tiempo a una de dos o también que lo que estábamos pidiendo ya era una decisión de Dios que las cosas se iban a hacer así a veces hay que aceptar las cosas que nos pasan sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que pase y que a pesar de lo difícil que podamos estar pasando la presencia de Dios está en nuestra vida y Él y no se va a ir mientras tú no dejes de buscarlo mientras no dejes de clamar a Él porque Él nos escucha y referente a eso es lo que yo te voy a platicar esta experiencia fue hermosa muy sobrenatural me pasó a mí y me pasó a mí siendo yo nadie siendo solamente una hija de Dios alguien que lo ama que sabe que Él es real y me conmueve la forma en que se manifiesta en mi vida me conmueve y a veces me hace reír porque ahí conocí que Dios tiene un sentido del humor pero cumple cumple sus promesas miren esto pasó hace años y yo casi no lo cuento porque es porque son cosas que la gente que no anda en el Espíritu Santo gente que no anda en el Espíritu no entiende las cosas espirituales porque la palabra de Dios dice que los que no andan en el Espíritu lo del Espíritu es locura para ellos no lo entienden hace tiempo hace unos años yo estaba mirando una película de David me gusta mucho mirar las películas bíblicas y siempre me ha gustado mucho la historia del Rey David entonces yo estaba limpiando mi comedor y viendo la película y de repente me quedé viendo muy atenta la escena donde llega Samuel a un gira a David y me gustó tanto me sentí tan tan conmovida cuando fue lo ungió por parte de Dios y ahorita les voy a poner la escena aquí en el video la escena que yo esa película era ayer esa escena la que yo estaba mirando se las voy a poner en un momento para que la vean de rodillas ante mí al igual que el pastor del rebaño de tu padre porque Dios te ha escogido para ser el pastor de su pueblo Israel para unir a sus dispersas tribus en una nación y sacar la escoria de esta tierra prometida mis hermanos son todos soldados ¿por qué no escoge a uno de ellos? no fui yo el que te escogió fue el señor Dios de Israel pero soy el menor en la casa de mi padre tú eres un niño ante el corazón de Dios si soy tan bien visto ante sus ojos deja que me lo mande frente a frente no muchos pueden ver a Dios frente a frente y vivir Dios le habla al hombre a través de su profeta así debe ser cuando yo me haya ido del mundo de la carne tú deberás ser llevado ante el rey por uno de sus hijos entonces el señor te culminará a pesar de que tú lo has retado para defender su nombre y su honor esa escena esa escena que les presenté este donde Samuel está ungiendo a David me dejó me dejó tan impresionada y la estaba viendo y en eso yo me di ya después de que había pasado cuando ungieron a David yo me di la vuelta y seguí yendo hacia la cocina pero le iba diciendo adiós en voz alta señor le dije ¿por qué si tú me llamaste y fue tu espíritu santo el que me llamó a mí no me hizo el llamado por parte de ningún profeta ningún pastor ningún evangelista vino y me hizo el llamado y me dio palabra a mí fue tu espíritu santo el que me hizo la llamada personalmente la hizo él y por qué si a mí me llamaste nunca has mandado un profeta para que me unja nunca has mandado a alguien a decirle que venga y me unja nunca me has ungido señor y yo hubiera deseado que me hubiera ungido con aceite y yo estaba reclamándole al señor en el mismo tono que les estoy hablando a ustedes y yo me di la vuelta y en eso este me paré junto a la cocina a uno de los estantes y abrí la puerta porque iba a bajar algo y cuando abrí la puerta se me cayó una botella de aceite en mi cabeza y me bañó todo de aceite y sabe cuál es lo sabrenatural de eso que yo jamás jamás guardé el aceite ahí lo que pasa que un día antes había venido una amiga y me ayudó a darle una pasada a mi casa me arregló la cocina y ella yo siempre pongo el aceite donde esté la estufa pero en la parte de abajo en un anaquel que tengo para ponerlo siempre siempre está ahí años tenía estando ahí ese aceite yo no sé por qué razón porque ella ya había venido otras veces a mi casa y sabe perfectamente donde yo lo guardo pues ese día lo subió en la parte de arriba no sé cómo lo dejaría a ella que en cuanto yo baje el aceite cuando abrí la puerta el aceite me bañó y saben qué yo me empecé a reír tanto y a darle gracias a Dios que me ha cogido él precisamente él porque era o sea ese aceite jamás tenía que estar ahí y luego podía haber caído para otro lado pero me cayó en mi cabeza y me derramó toda de aceite así para abajo y simplemente yo le di gracias a Dios le di gracias a Dios porque sabía porque sabía que lo había hecho o sea él ya sabía él ya sabía que yo le iba a reclamar por qué no me había ungido le estaba diciendo por qué si él me hizo el llamado por qué no me ungió y la forma en que cayó el aceite sobre mi cabeza de veras me causó tanta gracia me causó gracia porque cayó en mi cabeza y se derramó tal como lo hizo con David en el trocito de película que les puse así y así así lo ungió porque dice miren dicen la palabra de Dios en primera de Samuel 16 13 dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá yo le había reclamado a Dios porque porque él no me había ungido porque cuando venía algún invitado a la iglesia o venía algún invitado especial porque nunca puso en su corazón que me ungieran pero saben que el Señor decidió hacerlo el mismo y de una manera yo apenas tenía 3 minutos 4 minutos de estar hablando con él reclamándole según yo porque a mí no me había ungido y él me ungió me ungió de una manera que bien sobrenatural porque porque yo no tengo explicación para eso si el aceite se había podido caer se había podido caer para un lado no el aceite vino sobre mí me cayó desde mi cabeza hacia abajo fue un momento que me dio mucha risa pero un momento en que me inqué le di gracias a Dios porque yo le estaba reclamando pero yo nunca pensé que el Señor fuera a hacer eso conmigo en ese momento estos momentos son es una ha sido una interacción entre yo y el Espíritu Santo muy especial es es como es otra persona y interactúa de una manera tan especial poco a poco les voy a ir contando anécdotas porque quiero que sepan que él es real que él hable parte de tu vida simplemente trátalo como tratas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga cuéntale lo que te pasa cuéntale lo que vas a hacer cuando estés pasando momentos difíciles pide su ayuda él está siempre ahí siempre y de un modo u otro siempre te va a ayudar los métodos que lucen no lo sé pero yo sé que él está ahí para un cristiano no debe existir la soledad porque si tenemos al Espíritu Santo estamos siempre acompañados pero todo está en que tú creas que él está ahí en que tú lo hagas una realidad en tu vida en que tú le digas Espíritu Santo aquí estoy mira necesito que me ayudes en esto Señor no sé qué hacer pero yo sé que tú sí sabes pero saben que cuando él te dé palabra simplemente haz lo que él te diga y aunque a veces nos cuesta mucho obedecer a Dios es todo lo que él quiere es obediencia porque a lo mejor pides y pides y no obedeces él simplemente quiere obediencia es todo lo que él pide porque dicen en primera de Corintios pero el que se une a él un espíritu es con él si tú te unes en tu espíritu al espíritu santo eres uno con él él conoce el interior de tu corazón él conoce lo que estás pasando tus dolores tus necesidades tus alegrías él sabe lo que necesitas simplemente pídele clama a él clama y él te va a escuchar busca su rostro en la intimidad y él te va a escuchar dale tiempo a él dale tiempo que le das porque es tu mejor amigo dedícale tiempo a él quieres una respuesta de él dedícale tiempo a él y él siempre va a estar ahí a veces nos cuesta creer nos cuesta creer porque tenemos una mente bien racional todo lo queremos racionalizar deje el raciocinio a un lado entregale tu corazón y tu espíritu que se goce con la presencia de él y nunca nunca vas a sentir soledad a pesar de lo que estés pasando nunca vas a sentir soledad bueno simplemente quería contarles esa experiencia ese testimonio porque él está con nosotros siempre él está con nosotros a donde quiera que nosotros vamos si este video ha sido de bendición para ti compártelo mándame un comentario que me encanta leer sus comentarios y discúlpenme si no los puedo contestar a veces pero me encanta leer sus comentarios me animan me alientan porque no crean esto es difícil para mí porque yo no estaba acostumbrada a hacer videos ni nada de esto estoy aprendiendo en el camino y si tengo fallas les pido que me disculpen si tengo fallas pero lo hago con mucho amor y sobre todo con mucho deseo de que ustedes se acerquen a Dios al Espíritu Santo que reconozcan que Él está en la tierra que Él está aquí y que Él es real es real en tu vida y Él te va a ayudar simplemente hazlo real en tu vida que Dios me los bendiga mucho aunque no los veo los amo porque sé que están ahí no los puedo ver pero sé que están ahí y le pido a Dios siempre en mis oraciones por todos ustedes y los que me piden en oración que los tenga en oración los tengo en oración pero siempre estoy pidiendo por todos ustedes hasta por los que no me piden que ore por ellos los tengo en oración que Dios me los bendiga mucho mucho y recuerden que no hay otro camino más que enfocarnos en la presencia de nuestro Señor Jesús Él es el único mediador entre los hombres y Dios que Dios me los bendiga y los amo en el Señor los amo de veras en el Señor bendiciones Amén